Mi nombre es Camila Ovarín, soy Community Manager del Diario El Independiente. La verdad que me parece muy interesante este BoomCat porque creo que es un elemento muy importante para los periodistas. Uno de los temas que más me llamó la atención fue una charla que tuvimos acerca del acoso que sufren las mujeres periodistas, en este caso en el medio. Creo que es muy importante darle mucho abordaje a eso porque es algo que pasó, sigue pasando y probablemente las futuras generaciones se van a seguir enfrentando a eso también. Creo que uno de los desafíos que se vienen para estas próximas elecciones es justamente tratar de que los jóvenes se involucren más, ya que en una de las charlas estaban mencionando que las generaciones de ahora no se sienten tan, no sé cómo explicar, no se sienten tanto interés por las elecciones porque no vivieron una época anterior cuando no había democracia, entonces creo que el desafío de nosotros los comunicadores sería instarle a los jóvenes y convencerles de que puedan ir a votar en estas próximas elecciones. ¡Gracias!